...porque tres clientes estaban ahí a punto de comprar helado cuando vieron ingresar a este ingeniero, a Mariano Barbieri, diciendo que por favor lo ayudaran, que no quería morirse. Gabriel. Bueno, Guille, obviamente que la situación aquí, respecto de lo que es la habitualidad de un barrio que no está acostumbrado a este tipo de circunstancias. Primero, a que haya una maraña de medios, obviamente cubriendo el hecho del día, sin lugar a dudas, pero tampoco está acostumbrado a que haya violencia de este tipo y mucho menos una muerte en un hecho de inseguridad. Recién escuchábamos a Damián, es el encargado. Está aquí, Damián, el encargado de la heladería. Le pedimos a ver si podía hablar ahora con nosotros. Nos pidió, por favor, que no podía hablar más porque está en contacto con la policía y tiene que ir a declarar a la policía. Cualquier palabra que pueda decir de más puede comprometer al comercio. Por eso es que me pidió las disculpas del caso. Le pedimos hablar con vos. Pide las disculpas del caso porque, como está, reitero, en contacto con la policía permanentemente, no quiere decir alguna palabra que pueda justamente perjudicar la situación como se siente este local en donde se dio este hecho. Porque las imágenes quedarán grabadas en la retina para siempre. Por supuesto. Las estamos viendo ahora. Murió, agonizó ahí. Agonizó ahí, eran los últimos minutos de su vida ahí, Gaby. Pero además, esta heladería, en este caso, que de alguna manera tiene el termómetro de lo que es este lugar, un lugar tranquilo donde la gente, mucha gente mayor, adulta mayor, vive aquí, viene a tomar un café, un helado, viene a pasear sus mascotas y no puede entender que haya acontecido una cosa como esta. Ahora, hay una realidad, Guille, de Avenida Libertador hacia lo que sería Avenida Santa Fe, es una cosa. Ultra custodiada, cámaras por todos lados. Policía hay habitualmente. De Libertador, para el lado del río, digamos, donde están los parques y el jardín japonés, ya la realidad cambia radicalmente. ¿Por qué? Porque no hay iluminación, porque no hay seguridad permanentemente, porque cualquier cosa que pasa allí no deja ningún tipo de registro y lamentablemente esto es lo que ocurrió con Mariano. No hay ningún tipo de registro ni de seguridad. Aún caminando por la vereda donde están las bicicendas, donde habitualmente la gente corre, hace running en ese lugar, aún ahí, a esa hora de la noche al menos, es realmente una boca de lobo y puede suceder cualquier cosa. Esto va a marcar una atención. Después, hay mucha gente que dice, ¿es algo o empiezo a tener que meterme también tras las rejas en mi departamento o en mi casa? Porque ya es un escenario de probable muerte. Te digo porque, a ver, otra vez... Y mirá, se lo podemos preguntar a los vecinos. A ver, dale, dale, vamos con testimonios. Mirá, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Buen día. Sos vecino de la zona. Recién Guillermo Andino preguntaba. Y después de que pase una cosa así, ¿uno puede salir cuando cae el sol, cuando viene la noche, tal vez a pasear a tu mascota, como lo haces habitualmente? Al parque no. Por acá podés pasear, pero al parque no. Al parque está muy... ¿Por qué al parque no? Hay poca iluminación, bueno, no hay seguridad. La policía cumple bien su trabajo. Nosotros decíamos recién, de libertador para Santa Fe es una cosa, de libertador para allá es otra. Viste cómo es este país, con las leyes, los agarran, los sueltan, son menores, pipín, papá. Hay que hacer un cambio profundo. Pero un hecho como el que se vivió aquí. Nunca así tan violento. Sí hay hurtos, hay bastantes hurtos. Arrebatos. Arrebatos, vienen tres o cuatro pibitos, te ponen las bolsas de residuos sobre la mesa, te roban el celular, salen corriendo. La policía los agarra, pero después los tienen que soltar. Pero así tan violento no. La verdad que estoy conmocionado por el pibe pobre, no sé. Y el miedo, claro. Y el miedo que queda, como decía este caballero. Viene a pasear a su mascota, ¿no? Viene a pasear a su mascota como lo hacen habitualmente. Fíjate, se salen a tomar un café, hacen, digamos, una vida muy tranquila en un barrio en donde habitualmente esto no tiene por qué pasar. Preguntale, por favor, Gaby, cómo te va, Javier. ¿Quiénes andan en la noche por esa zona del parque? Nosotros lo sabemos, pero que lo diga el vecino, digamos, ¿no? ¿Qué tipo de personajes andan por ahí? ¿De qué personaje te tenés que cuidar de alguna manera que vos podés ver en horas de la noche en el barrio? Qué sé yo. Primero, gente que no es del barrio. O sea, yo hace mil años que vivo acá, los conozco a todos. Es un barrio tranquilo, era un barrio tranquilo. Hay personajes que se ve que no son de acá que vienen decisivamente a robar, a hurtar, pero nunca, digo, nunca había pasado con esta violencia que los mataran. Gaby. ¿Esto ha ido creciendo en el transcurso del tiempo? Sí, lamentablemente sí. ¿Se puede hablar con el hombre? Sí, mirá, ¿cómo es tu nombre? Fabián. Fabián, mirá, colocate este auricular, ahí le vamos a poner el retorno, ahí le vamos a poner el retorno, Guille, para que pueda hablar con vos. Reitero, la idea era poder hablar con Damián, nos pidió, Damián es el encargado de la heladería, nos pidió que, bueno, como está en contacto con la policía y seguramente tiene que declarar, tampoco nos pidió, digamos, hacer silencio en este momento por el tema del comercio. A ver, Guille, a ver si te escucha Fabián, ¿lo escuchás a Guillermo? Te habla Guillermo. Hola, Guille. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? A ver. ¿Cómo estás, Guillermo? Al principio de la charla te escuché decir acá tienen que venir cambios profundos, ¿cómo cuáles? ¿Cómo cambia esto? ¿Con qué? Y las leyes, fundamentalmente, Guillermo, no podemos tener leyes tan permisivas, jueces tan permisivos, la gente, entran y salen por otra puerta, la policía cumple. No puede hacer nada hasta que no termine de testigo. Ah, no, soy testigo de... Bueno, no puedo hablar, Guillermo, pero más o menos eso. ¿Por qué no podés hablar? Porque soy testigo de los elementos que han encontrado. Ah, ok. Pero bueno. Pero Fabián, Fabián, no, se puede hablar de la situación de lo que opino yo como ciudadano. Exactamente. De lo que opino yo como ciudadano. Algo más amplio, ¿no? Mirá, ya todo el mundo lo dice, todo el mundo, hay que cambiar las leyes, me parece que hay que bajar la edad penal de los... subir la edad penal para los menores o bajarla, no sé. Sí, bajarla de la imposibilidad. No sé, es un desastre. Ahora Fabián... Exactamente, disculpame. Fabián, ¿qué tal? Ángeles Balbiani. Escuché recién que decías que sos una persona que vive en ese barrio. ¿No sentís que en los últimos años ha cambiado principalmente por la calle Salguero que se ha convertido en un acceso no solo a la autopista sino también a la Villa Padre Mujica? Sí, totalmente, totalmente. Pero tampoco tenemos que acusar a toda la gente de la Villa. No, no, estoy diciendo que se convirtió en un lugar de acceso hacia la autopista se puede salir fácilmente. Sí, es fácil, se puede salir, pueden huir fácilmente. Hay mucho robo con motocicletas que como vos decís salen muy fácil por ahí. Sí, se complicó un poco más. A lo que yo estaba acostumbrado a vivir hace muchos años está mucho más complicado el barrio, obviamente. Sí, Fabián... Pero te repito, la policía hace un buen trabajo acá en el barrio. Pero bueno, los agarran, los tienen que soltar, eso no es culpa de la policía. Es que Fabián, y con esto te dejamos tranquilo, yo digo siempre son las dos argentinas, ¿no? Porque Mariano Barbieri había estudiado ocho años la carrera de Ingeniería en la UBA, se recibió en el 2011, estaba contento, había trabajado en el Instituto de la Vivienda, tenía un bebé y viene uno, uno de estos, un delincuente de estos, le pega un puntazo y se acabó toda la historia de alguien que le puso todo el esfuerzo y que muere a los 42 años producto de dame el celular o te mato. Esa es la bronca, ¿entendés? Los que quedan acá que son los que no queremos y los que se van que son los argentinos que sí queremos, ¿entendés? Exacto, bueno, hay que votar mejor en las elecciones, ya ahí dimos un buen pasito pero hay que votar mejor en las elecciones porque no podemos seguir así y Guillermo, esto pasa en Palermo Chico, te imaginas lo que debe ser la pobre gente de La Matanza o de otro barrio, eso es lo que decíamos. Si esto pasa en Palermo Chico que hay 17.000 cámaras, la policía cumple con su trabajo, te imaginas lo que debe ser el conurbano o otros lugares, lamentablemente yo veo noticias por tu canal todos los días de cosas terribles y no puede pasar, no puede pasar. Seguro, Fabián, te mandamos un abrazo. Y como vos decís, un chico que tenía una vida por delante, estudiaba, le cortaron la vida así. El bebé, gracias Guillermo. Gracias Guillermo.